...de yunquera guerrillera, pues como costumbre antiguamente se llevaba la era, echar la palva, ¿no Antonio? Trillar, esta es la era, ahora estoy enganchando los mulos para comenzar, este es de, en el colorado va a la mano y el otro a rodeo y ahora vamos a comenzar a darle una huertedita así en el trillo ¿Este trabajo es durillo? Sí, es duro, sí es duro, más que no lo hacen, no quieren ni los mulos hacerlo ¿Esto normalmente se hace con la calor? ¿Esto siempre es con la calor? Porque si no, no parte la paja, ¿sabes lo que hay? Tiene que ir con la calor ¿Y la paja después queda al grano y pasa a otra gente a la venta, ¿cómo se llama? A ventarla, se apila, se cubra el aire que vaya, y se apila y se barre todo el grano y a ventar, ahora vendrán las mujeres con la paja Ahora es para continuación, llega otro proceso, después tú de este trabajo sudoroso y trabajo que tiene y aguantar que las bestias también Esta es la primera vez que va a trillar, vamos a ver si quiere el rulo ¿Y las yuntas, las bestias sirven todas para las yuntas? Para la mano no sirven todas, para sí a rodeo sí, pero para las manos no Hay que tener preparada también la yunta Claro, hay que tener una yunta preparada para eso ¿Y la profesión del dueño también que lo lleve? Hombre, y el dueño, el dueño es todo Bueno, pues Antonio, que te cunda la faena, que la cosecha sea muy buena Y ahora sacamos bastante trigo Y la paja para mantener el año Mantener el año los mulos Vale, pues que tenga feliz jornada Y el dueño, el dueño, el dueño es todo Y el dueño, el dueño, el dueño, el dueño es todo Y el dueño, el dueño, el dueño es todo Y aquí estoy, y me llamo, a correa ¡Vá, 세� already! ¡Ouais! Gracias, señoría. Yo tengo una cantidad de problemas que tenemos. Yo tengo una cantidad de problemas. Más en el izquierdo, que haya tantos obvios, tantos obvios, tantos obvios. ¿A ver? Y ahora, yo voy a terminar la cosa. Que haya las condiciones, así. Y ahora, conozco a Manuel, que se nació. Y es tan buena persona como tú. Y tú, Juan, salen a la capa. Y te dejo a la capa. ¿En la calle? Nada, no pierdes fruta. Ahora le den las condiciones. Abre la, yo tengo la mano. No me tengo una ruptura de vida. Abre la mano. Y a la que se pierda, me la pared. No pierdo más obvios. No pierdo más ni marcas, ni nada. Claro, digamos. Yo voy a ir a hacer una ruptura. Y yo también, que no le guste. Y yo también, que no le guste. Y yo también, que no le guste. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Buenas tardes Rafael, que bien huele esa sopa. Un buen refrito. Esto es lo que se hacía... Tomate, esto es lo que se hacía antiguamente. Después de la trilla... Ay, almorzar, una buena sopa de tomate y después por la tarde, a las 4 de la tarde, un buen gaspazo. ¿Y no veas qué fuerza daba para la trilla? Claro, y para aventar, y para vacinar otra vez con las bestias. Porque este trabajo es durillo y caluroso. Este es durillo y caluroso, porque en el invierno no se puede hacer, tiene que dejar en el verano. ¿Y estas sopas son acompañadas con cebolla, pepino o algo? Sí, estas son acompañadas después con pepino. Ya está, primero se hace ajo, el pimiento, la cebolla, las papas, todo eso. Y se refríe, y ahora después de lo último se hace el tomate, porque si primero se hace el tomate, no se fríe el pimiento. Y a la última hora ya se hace el tomate. Y cuando ya se hace el tomate, refrito, entonces se hace el agua. Y se deja unos 10 o 12 minutos que hierva. Y después se coge la perola, por las dos asas, y se vuelca en lo alto del pan. ¿Qué te está quemando? Y a cruzar a palante y dos para atrás. Bueno, pues Rafael, Rafa, te dejamos con la cocina, porque... Rafa, te dejamos cocinando esta estupenda sopa, que tiene que estar rica, pero que no te se peguen. Que os aproveches. Vale, gracias. Bueno, pues siguiendo en Junquera Guerrillera, en este día que ya llega la fase terminal, aún nos quedan muchas escenas que hacer, pues estamos aquí con la presidenta de esta asociación, presidenta, actriz y cansable de estos días, porque yo creo que terminará un poco mañana. Dirás, ¡viva Junquera Guerrillera, pero yo voy a descansar! Bueno, Encarna, cuéntame, ¿cómo lleva estos días? Pues mira, la verdad que es unos días de mucho trabajo, sobre todo en el último mes, y más en las dos últimas semanas hasta que he llegado a este fin de semana. Pero vaya, muy bien. Todo sea porque esto salga lo más bonito posible, ¿no? Que te pegue la fecha de trabajar, pero eso es lo que hay que hacer, trabajar, colaborar, y que esté todo bonito y que salga todo bien. Bueno, yo desde aquí, de verdad, yo otro año he estado también trasmetido en este follón, pero yo sé que este año lo habéis pasado muchas dificultades, porque los días previos a los preparativos son muchos los que nos representan a los ensayos, los sufrimientos que os lleva para preparar que este no ha venido que en el otro. Pero al final... La verdad que sí, que hemos pedido colaboración por parte de todos, pero ¿qué vamos a hacer? Unos no podían, unos estaban trabajando, otros que no podían, ya está. Entonces este año hemos tenido muy poca colaboración por parte de todos, pero todos ahora han tenido su excusa, ya está. Bueno, pues yo desde aquí, de estos micrófonos de Miguel, te voy a dejar para que pidas tú y anime a la gente de Junquera y le invites para que otro año, que al fondo, al final le gusta a la gente, pero no sé por qué no se implica. Disfruta, vamos a ver, la gente toda disfruta con Junquera guerrillera, y yo lo único que pido es que para los próximos años haya más colaboración de gente, que se vista más gente, porque mientras más gente hay vestida, todo está más bonito y parece todavía más auténtico el poblado. Y ya está, que colaboren un poco más. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ya nos despedimos a Encarnas como presidenta de la Asociación de Junquera guerrillera y le damos mucho ánimo y mucha fuerza para que siga, no en lo que le queda de día, sino en la preparación de la sexta edición de Junquera guerrillera. Gracias Encarnas. ¡Viva Junquera guerrillera! ¡Pues viva! Pues seguimos en Junquera guerrillera y en estos momentos vamos a hacer aquí unas preguntas a Rafael Sánchez, teniente alcalde y actor de Junquera guerrillera, luchador para que esta tradición y esta fiesta no se pierda. Buenas tardes Rafael. Buenas Manolo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí para preguntarte más o menos por qué se hace esta fiesta y de dónde viene esta fiesta. Bueno, pues Junquera guerrillera cumple este año su quinta edición, ya se va consolidando como un evento más en el calendario de Junquera y nació con un proyecto global que el grupo de desarrollo Sierra de las Nieves hizo en la comarca y nosotros escogimos la guerra de la independencia española por la importancia que tuvo en Junquera, la lucha entre franceses y españoles aquí con la construcción de la Torre Vigía, que hoy es uno de los principales monumentos de nuestro pueblo. Y bueno, surge de la necesidad de que se cree cultura en Junquera, en el pueblo, de que haya actividades teatrales, musicales, en fin, en definitiva que... Cante, cante, que lo que llevo estos días y los días de esto que se vive Junquera guerrillera. De unión entre las diferentes asociaciones del municipio, que casi todas participan y bueno, y también de que el pueblo conozca su historia, de que sepa de por qué está ahí la Torre Vigía y yo creo que en estos cinco años se ha conseguido, se ha cumplido ese objetivo y seguiremos trabajando para que en los próximos años pues sigamos con una Junquera guerrillera fuerte. Yo en varios, de verdad, viviendo en el poblado estos días, son muchos los visitantes que tenemos de otros sitios y algunos dicen que si esto no lo hemos pintado o es que existía, yo le he dicho que sí, que ya allá por el 1811, ¿no? Efectivamente, en 1811 y 1812 ocurrieron aquí una serie de sucesos relacionados con la guerra de la independencia española. El general Ballesteros del ejército español pues consideró que Junquera era importante para la toma de la provincia de Málaga y la retirada de los franceses por su posición estratégica y bueno, de Junquera guerrillera la acción teatral transcurre pues relacionándose con eso, ¿no? Al 100%, pues bueno, cada año el teatro se adapta un poco a las necesidades y la historia cambia, pero el trasfondo existe y son sucesos históricos que que transcurrieron realmente en Junquera. Bueno, pues nosotros lo único que pedimos yo es que Junquera se involucre más, que haya más vecinos en las próximas ediciones. Claro, este año, por ejemplo, pues le hemos dado un toque diferente en algunas cosas, por ejemplo, hemos traído la transhumancia de ovejas, que también la ganadería también era importante en la comarca en aquella época y posteriormente, o con otra serie de actividades que se relacionan con el mundo rural, ¿no? Como la cucaña o actividades de cantes flamencos y cada vez más pues queremos que la gente se involucre, se vista de época y participe de la recreación porque yo mismo que estoy de francés y tú también, Manolo, lo sabrás como participante de la recreación, al final te lo pasas muy bien cuando te vistes de época, disfruta del fin de semana y de eso también es de lo que se trata, ¿no? De que la gente disfrute del evento. Bueno, pues gracias y ánimo y verás como a partir de ahora habrá más tores para la próxima edición. Muchas gracias a ti Manolo y a Miguel Pinto por estar aquí un año más y nada, os invito a que vengáis a Junquera Guerrillera cada año. Pues aquí tenemos al personaje principal de esta recreación de Junquera Guerrillera, Teresa, Teresa, ¿qué tal, cómo han ido esos ensayos, esos preparativos, os ha costado mucho trabajo? Hombre, nos ha costado un poquito de trabajo, pero muy bien, los ensayos han sido súper divertidos, los hemos ensayado mucho, nos ha costado mucho tiempo, porque esto tiene mucho tiempo y mucho mérito montarlo todo, pero estoy encantado y lo repetiría una y mil veces la experiencia. Yo la escena que he visto, el genio, las constancias, las divisiones... Lo tenía que sacar, lo tenía que sacar porque la escena lo necesitaba y ahora las que vienen ya son las mejores, Manolo. Yo creo que cualquiera que os vea dirá, estos son actores profesionales. Casi, ¿no? Casi, casi. Bueno, todos los años un poquito, que ya van cinco años haciéndolo, poquito a poco. Bueno, pues que sigas disfrutando y después te veremos en el Rincón del Baile. Seguimos y seguimos aquí en Junquera Guerrillera. Qué gran ambiente y las tabernas degustando nuestras exquisitas tapas y regadas por el vino mosto de Junquera. Variedad en comida tradicional de Junquera. Y cómo podíamos faltar la entrevista al personaje, a François, la pareja de la actual Teresa que hemos entrevistado hace unos momentos. Bueno, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo va haciendo François en esta memoria histórica que Junquera está recreando durante estos días? Pues la verdad que aparentemente parecía que no tenía mucho protagonismo en esta historia, pero conforme van pasando la escena va cogiendo otro color personaje y va adentrándose en el mundo de la guerra, va participando, lucha, se enamora y ya veremos el final a ver qué pasa ahora o después. Yo estoy observando el coraje, la fuerza que le ponen a esta escena. Ya sois profesionales. Se hace como se puede, pero hay que ponerle ganas y hacerle lo mejor posible para que salga esto perfecto. Desde este micrófono, de esta cámara de Miguel, ¿qué le dices tú a aquellos que nos visiten, a aquellos que no han podido venir para que vengan en otra casa? Pues que prueben, que vengan aquí, que conozcan esto, que hay muy buen ambiente, las tabernas, tenemos una gastronomía estupenda, tanto el vino, la comida y sobre todo que no se pierdan las escenas, que vean la historia de nuestra, de la guerra de la independencia en Junquera y nada, que se animen, que se echa un ratito muy bueno y no cuesta nada. Y viva Junquera guerrillera. Y viva Junquera guerrillera, eso sí. Gracias Ángel, a seguir. Gracias Ángel, a seguir.